Sorpresas Divertidas ¡Chicos! ¡Venid! Oh, vamos Fly, ¿sabes que no nos gustan las reuniones de chicas? Bueno, ¿no es cierto que estábamos aburridas? Oh, sí, 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 es verdad, sí, cierto Entonces, ¿qué os parece si... Oh, ¿en serio? ¡Sí! ¡Me parece buena idea! Genial, pues, ¿quién empieza? Yo, yo empezaré Muy bien, Christophe, pues tú vas a ser el primero Vamos, nosotros te espiaremos desde el cuarto Hola, chicas, hola Oh, pero Christophe, ¿qué haces aquí? Nos estamos cambiando Oh, vamos Christophe, sal de aquí, sal, sí No, 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 disculpad, no, no, no quería veros, no Yo, yo no miro Yo solo quería deciros que... El suelo es lava Ay, ay, el suelo es lava, chicas Oh, chicas, creo que hemos picado Yo es que todo lo que no sea agua me da miedo Ah, vale, reconozco que ha sido gracioso Ay, no, que todavía no me había puesto mi traje de baño Pero... Y yo sigo sin decidirme Ah, guau, princesitas Veo que estáis jugando al suelo es lava Eh, pero falta Rapunzel ¿La habéis visto? Oh, es cierto, chicas ¿Dónde ha ido? Ah, creo recordar que dijo que se iba al baño Sí, pero de eso ya hace un buen rato Ah, no sé Pero me parece divertido este juego Sí, Ariel, y los trajes de baño están estupendos. Sí, aunque a mí los zapatitos no acaban de entrarme bien. Me encanta este bikini, y más con el flotador a conjunto. ¿Y yo que pensé que el naranja no me quedaba bien? Creo que me favorece. Chicas. Hola, príncipe. Hola, Blanca. Qué guapa estás con ese bañador. Sí, es nuevo. Núria nos ha traído trajes de baño para todas. Bueno, está muy bien. Yo solo venía a decir... Ajá. ¡Que el suelo os lava! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Vamos, chicas! ¡El tiempo corre! Pocah, estás bien. Sí, estoy bien. Pero creo que me he quemado. ¡Oh, chicas! ¿Pero qué estáis haciendo todas así? ¡Oh, guau! ¡Rapunzel! ¡Esta es preciosa! ¡Esta es preciosa! ¡Qué bonito vestido! ¡Ah, je, 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 je! Gracias. Me hacía muchísima ilusión probarlo hoy, así que me fui al baño enseguida. ¡Wow, Rapunzel! ¡Te queda súper bien este vestido! Y fijaros, es que es enorme. Es una novia preciosa, ¿verdad que sí? ¡Ay, qué vergüenza! Es cierto, Rapunzel. Te queda súper bien. Mirad por detrás. El velo, como también es largo, le cubre todo el pelo. Realmente le queda precioso. ¡Estás súper preciosa, Rapunzel! ¡Oh, casi me das envidia! Sí, sí, y a mí también. Pero solo a ti te queda tan hermoso ese vestido. ¡Ay, no me digáis eso! Seguro que Nuria en breve trae vestidos para todas. ¡Oh, sí, sería genial! ¡Hey, chicas! Ra, 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 rapu... Rapunzel, me llamo Rapunzel. Rapunzel, sí, ya sé tu nombre, pero... ¿Es que te has asustado al verme así? Es que... Es que estás... ¡Estás preciosa! No te confundas ni te asustes. Solo estábamos jugando a probarnos vestidos. No es nada... Bueno, la verdad es que sería una lástima desaprovechar este vestido. ¿Qué quieres decir, Flyme? Quiero decir que... Dime... Quiero decirte que... Que quiero que te cases conmigo. ¿Qué? ¡El suelo es lava! ¿Cómo? ¿El suelo? ¿Qué? ¿Casarte con... Cinco... Cuatro... ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Aunque creo que el frigorífico no tiene que estar mucho rato abierto, ¿verdad, chicas? No sé yo, el frigorífico, pero yo no sé si voy a aguantar mucho rato así, Ariel. Oh, calma, Blanca, ¿todo va bien? No sé. Suerte que te he aguantado el velo, ¿eh, Rapunzel? Uy, sí, si no se me hubiera quemado. Oh, vaya, si resulta que al final los chicos habrán tenido buena idea y todo. ¿Alguien más quiere ganchitos, palomitas? Oh, sí, sí, tráelas, por favor. Oh, vamos, princesitas, esta tarde tenía que ser una tarde de chicas, algo divertido. Ah, sí, sí, Rapunzel. Ouch. Oh, no te ofendas, Rapunzel, pero es que esta peli es muy aburrida. Suerte que las palomitas las hacen riquísimas. Ay, esta revista es muy interesante. Oh, fíjate, es tan aburrida la película que hasta Aurora se ha dormido. Aurora siempre anda dormida a Blancanieves. Ay, qué divertida la película, ¿verdad? Ha sido súper interesante. Oh, habéis traído más cosas para comer. Es que nos quedamos a cenar. No, Aurora, es que la peli todavía no ha terminado. Y por suerte Rapunzel nos entretiene con aperitivos. Oh, genial, genial. Está bien, chicas, vamos a animar esta tarde de sábado. Voy a parar la televisión y haremos un juego, ¿qué os parece? ¿Un juego de qué? He pensado que podríamos... ¡Ya sé! ¿Hacemos unos retos entre nosotras? ¿Qué os parece? Es buena idea, ¿verdad? Es muy buena idea. Ah, sí, parece algo más divertido que ver la televisión. Sí, pero puedo terminarme las palomitas, por fa. A terminaros los aperitivos mientras yo lo preparo todo. No entiendo cómo siempre puede tener tanta energía. La pobre se ha pasado muchos años encerrada en la torre. Necesita disfrutar de la vida. Bien, chicas, yo ahora voy a escribir todos nuestros nombres en este papel. Lo cortaré a trocitos y lo meteremos en el cubo para que salga un nombre aleatorio. Ah, qué buena idea, Rapunzel. ¿Y qué pruebas vamos a hacer? Espero que no sean muy cansadas. Pues no sé, decidiremos conforme nos vaya tocando. Tiene buena pinta, puede ser divertido. Vale, y aquí están nuestros nombres. ¿Y quién va a ser la mano inocente que saque los nombres? Ah, o sea, yo. Ajá, claro, por hablar. Bueno, pues a ver a quién le toca primero hacer un reto. A ver, mi mano inocente escoge este papel. Y el primer reto le va a tocar a... ¡Aurora! ¡Oh, ha sido la primera escogida! Ah, bueno, espero que no me pongáis ningún reto muy difícil. Hmm, vamos a pensarlo. Chicas, tengo una idea. ¿Qué os parece si le ponemos un reto que tenga referencia con el sueño? Oh, sí, sí, se le da muy bien dormir. Oh, creo que Zeny no se refiere a que duerma, precisamente. Ajá, no, me refiero, no sé, a que pase cinco minutos en la cama sin cerrar los ojos. Oh, vamos, eso es imposible, ella es la bella durmiente. Ya sabéis que cuando toca la cama, ¡puff! Se duerme al instante. Ajá, por eso será un reto muy divertido. ¡Aurora, ya tenemos tu reto! ¡Ay, ay, ups! ¡Uf! ¿El qué decíais? ¡Guau, le costará un montón! Ajá, así que mi reto consiste en tumbarme en la cama sin dormir. Pero eso no tiene sentido, la cama es para dormir. Bueno, Aurora, tú prueba. Si no ganas el reto no pasa nada, es solo un juego. Apuesto a que no lo ganas. Oh, Zeny, tú siempre tan competitiva, pues ahora verás. Voy a tumbarme cinco minutos sin cerrar ni un ojo. Vamos, Aurora, tú puedes. Sí, tú lo conseguirás. Venga, Aurora, intenta no cerrar los ojos. Vale, chicas, ¿cuánto llevamos? Cinco segundos. Oh, ¿solo cinco segundos? Me parece una eternidad sin dormir. Oh, vamos, Aurora, tú puedes. Sí, 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 estoy aguatado. Ojos abiertos, ojos abiertos. Piensa en cosas que te despierten. Maléfica, sí. Oh, Maléfica, cómo la odio. Oh, Aurora, se está esforzando un montón. Es hasta gracioso verla en la cama sin dormir, ¿verdad? Sí, sí que lo es. ¿Cuánto lleva ya? Un minuto. Le faltan cuatro. Vamos, Aurora, ya te queda poco. Oh, no. Aurora, Aurora, estás despierta. Oh, era demasiado difícil, lo dije. Vamos a ver quién es la siguiente. Y la siguiente es Tenitienta. Oh, oh. Podríamos retarla con algo que tenga que ver con perder zapatos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Y si le pedimos que corra un poco o haga deporte sin que se le caiga un zapato? Oh, wow, esto es súper complicado para Zenit. Sería súper divertido. A ver si lo he entendido. ¿Queréis que me ponga a saltar como una loca para ver si pierdo un zapato? Ajá. En realidad el reto es para que no pierdas el zapato, Zenit. Tú puedes. Claro que puedo. ¿Qué os pensáis? ¿Que pierdo el zapato cada día? No, eso solo fue en el cuento. Y porque tenía mucha prisa. Oh, sí, cierto. Nunca más has vuelto a perder un zapato. Bueno, quizás en otra ocasión, pero... Ya veréis cómo gano el reto. Vamos, Zenit, solo tienes que estar dos minutos. Saltando sin parar. Eso está hecho. Ouch. No puede ser. Esto es muy extraño. Seguro que se me han cogido el pie o algo así. Vamos, Zenit, has perdido el reto. Acéptalo. Oye, está bien, lo he perdido. Uf. Oh, no sabía que Zenit fuera tan competitiva. Esto está siendo súper divertido. Hombre, sí, algo mejor que la película, sí. Mano inocente, ¿a quién le tocará ahora? Ups, le toca a Rapunzel. Oh, voy a ser la última. Hay dos cosas que no le gustan nada a Rapunzel. Oh, yo sé una. Llevar zapatos. Ella odia llevar zapatos. Exacto. Y no soporta ir con el pelo recogido. Rapunzel, ya tenemos tu prueba. Decidme, ¿qué tengo que hacer? Ay, ¿cuánto rato decís que debo estar así? Oh, nada, hasta que termine el juego. Solo falta Blancanieves. ¿Qué te parece? Oh, pero eso puede ser una eternidad. Me van a doler los pies. ¿Y la cabeza? Ay, me pica todo. No puedo, no puedo. No entiendo de qué te quejas. Estás preciosa. Bueno, chicas, pues sí, el último papelito es el mío. No me salvo. Shh, chicas, tengo una idea genial para Blancanieves. Oye, Aurora, tú estás más despierta de lo normal con este juego. Uy, ¿verdad que sí? Tendremos que jugar más a menudo. Oh, no, por favor, me pica todo, me molestan los pies, el pelo, todo. Vamos, Rapunzel, tú puedes. ¿Y qué es esa idea tan buena, Aurora? Sí, venid, venid. Veréis. A ver si lo he entendido bien. O sea, ¿queréis que yo, que me paso el día limpiando en casa a los enanitos, meta la mano dentro de un cubo de moco? Oh, no, 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 eso jamás. Oh, vamos, Blanca, todas hemos hecho un reto complicado. Y te recuerdo que yo todavía lo estoy haciendo. Ay, tenéis razón. ¿Y es verdad lo de la recompensa? Claro que sí, Blanca, te hemos puesto un pedazo de tarta de manzana. Sabíamos que teníamos que motivarte. Anda, si la encuentras, te la comes. ¿Y no estarás toda pringosa? Nos hemos encargado de cubrirla con una bolsita, no sufras. Anda, busca tu tarta. Está bien. Pues vamos a por el reto. Uch. Vamos, Blanca, tú puedes. Es que es muy pringoso. Es... No sé si puedo seguir, chicas. Esto es muy asqueroso. Vamos, hazlo por la tarta, al menos. Ah, tiene razón, Rapunzel. A por mi tarta de manzana. No sé, por más que busco, no encuentro nada. Solo hay moco. ¿Estáis seguras que aquí dentro había un trozo de tarta? Oh, sí, es muy extraño. Lo he preparado yo misma. Sí, solo que Aurora era la encargada de ponerlo dentro del moco. Y Aurora está... Super frita. Ups, pues no, la tarta no ha llegado al moco. Oh, creo que voy a tener que ducharme durante dos días seguidos. Ja, 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 ja. Oh, Ariel, ¿era necesario que precisamente hoy quisieras trajer la cola? Oh, pero si nos molesta, ¿verdad? No, no, qué va. Oh, vamos, chicas, no os quejéis tanto. ¿Estamos a punto de llegar? Oh, sí, creo que es justo aquí. ¿Estáis seguras que es aquí? Sí, sí, las coordenadas no fallan. ¡Guau, es impresionante! ¡Oh, por fin habéis llegado! ¡Hola, Rapunzel! ¡Hola! ¡Hola! Vamos, chicas, subid. Os lanzo mi melena. Ah, no, gracias. ¿Podrías abrirnos la puerta? Ja, 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 sí, claro, era una broma. ¡Oh, qué ilusión que estáis aquí! ¡Vamos, entrad! ¡Veréis qué pasada de castillo! ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Ah, pues me da igual! Hoy voy a llegar más tarde de las 12 ¡Qué bien! ¡He visto un rosal precioso! ¡Ay, necesito darme un baño! Espero que el castillo tenga una buena bañera ¡Necesito un poco de agua! ¡Mmm, qué bien huele! Seguro que habrá una cocina estupenda ¡Tengo ganas de cocinar tarta! Esta vez no he podido dormir en el coche Ariel no paraba de molestar con su cola ¿Y qué os parece el castillo? A mí lo que más me gusta es la cocina Es tan acogedora Me recuerda muchísimo a la de la cabaña que... ¡Ups! En la que vivía con los enanitos ¡Pero qué hacéis aquí! ¡Groñón! Si me lo permitís Ahora mismo voy a prepararos una rica tarta de manzana La verdad es que yo he sentido cierta presión al entrar al castillo y ver el reloj que estaban a punto de dar las doce Pero tiene unos detalles tan encantadores Y no voy a preguntar quién puso esta pegatina justo aquí ¡Tintón! ¡Lumier! ¡Estáis aquí! ¡Me emociona muchísimo encontrar tantos libros! ¡Oh, Zenny! Creo que aquí hay algo tuyo ¡Oh, Blanca! También hay una manzana Y esto es... Esto es de Jasmine ¡Oh, ¿y dónde está? Pues es que no la he avisado Ariel, Aurora, para vosotras tengo algo muy especial que enseñaros arriba ¡Ay, espero que sea algo cómodo! No he podido dormir en el coche Y yo necesito un poco de agua ¡Sí, sí! ¡Acompáñadme! ¡Oh, Rapunzel! Un poco más de cuidado ¿Qué es esto? ¡Vamos, chicas! ¡Súbid aquí! ¡Tenéis que probarlo! A mí me recuerda un poco a la alfombra voladora de Ailadín y Jasmine ¡Oh, sí! ¡Es cierto! Por cierto, ¿alguien ha avisado a Jasmine? ¡No! ¡Ay, se me olvidó! ¡Oh, wow! ¡Si funciona como ascensor! ¡Y ya estoy arriba! ¡Oh, wow! ¡Qué divertido! ¡Oh, wow! ¡Esto es como un sueño hecho realidad! ¡Oh, sí, Aurora! ¡En este castillo podré llevar la cola siempre que quiera! ¡El baño es fantástico! ¡Además, mira! ¡Hay un cachivache para peinarme! ¡Oh, vamos, Ariel! ¡Tanto tiempo fuera del agua y todavía no sabes lo que es un peine! Mira, justo tengo uno aquí, ¿lo vas a querer? ¡Oh, ni hablar! ¡No cambio mi cachivache por nada del mundo! ¡Oh, qué bien! ¡Chicas, la tarta ya está lista! ¡Mmm, quedó deliciosa! ¡Oh, vamos, venid a probarla! ¡Oh, tarta! ¡Tarta! ¡Mmm, tarta! ¿He oído tarta? ¡Mmm, sí, tarta! ¡Suscríbete al canal!